¡Ey! ¡Qué! ¡Pastela! Y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Mónaco Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 5 si no me equivoco Y bueno, pues en el anterior ganamos al Fenerbahce 6-0 en la Champions, vale, también ganamos al Olympique de Marsella en la Liga Y bueno, pues estamos avanzando bien Una cosa que voy a hacer es subir la dificultad Uy, Esterella quizá ya se nos ha dado complicado Pero bueno, vamos a ponerlo en Esterella porque vamos a tener... Espera, vamos a dejarlo en Profesional, tío Vamos a dejarlo, vamos a dejar un partido más en Profesional, vale No he podido leer los comentarios, entonces no sé si me habéis dicho que la dificultad afecta o no Vamos a dejar en Profesional, vale, lo vamos a dejar como estaba Para el próximo partido en modo entrenador, ¿qué va a ser contra el Madrid? ¿Jugaríamos hoy contra el Madrid en la Champions? ¿Tendremos partidos de Liga? Va a ser un episodio, va a ser un episodio interesante, sin duda Vale, vamos a hacer el 11, podría jugar Vinicius como delantero Sí, podría jugar Vinicius como delantero, puede jugar Sai aquí en la portería Nuestro tercer portero Turer en lateral Y hay que ir haciendo algunas rotaciones, ¿vale? Porque tenemos ahora partido contra el Nimes Después otro más Y ya después el Madrid Así que hay que ir rotando, hay que ir rotando un poco Vamos a poner a Gransi Por Ronnie López, venga, que Ronnie López descanse un poco Y nada, Vinicius que sigue desatando potencial Vamos contra el Nimes en casa Y empate Hay que subir el espíritu de equipo Es una realidad, ¿vale? Es una realidad, con un partido por episodio Está subiendo lentamente Y nos está afectando, ¿eh? Seleccionar jugador favorito Uy, ¿os imagináis quién será? No sé quién va a ser No tengo claro quién va a ser el jugador favorito, ¿eh? No, la verdad es que no Una promesa emergente Ahí lo vemos a Vinicius hablando de De que se ha ganado un puesto indiscutible en el equipo Pues sí Sin duda, sin duda Vinicius jugador favorito, sin duda Creo que estaba bastante claro Creo que estaba Bastante, bastante claro Jugaremos ahora contra el Rangers Antes de enfrentarnos al Madrid Y de nuevo seguiremos sin espíritu Y sin nada Y perdiendo puntos, tío Cosa que no me gusta No me está gustando nada, ¿eh? No me está gustando nada de nada Bueno, aquí vamos a Vinicius Claro que sí Jugador favorito Vinicius y unión con el 22 22 ahora Ya pillará otro sal más importante en un futuro Vale, pues Bien, vamos a ver esto Aquí tenemos a Vinicius El 7 de agosto Abandonó al Real Madrid Ficha por el Mónaco Conquisto la International Champions Cup de Norteamérica E inscrito en mi jugador favorito, ¿vale? Eso es todo lo que tenemos hasta ahora Una dirección perfecta dice aquí Espera mucho de sus jugadores Lo que es bueno para el equipo Es bueno para cada uno de nosotros Esa es una lección que aprendí el primer día No podríamos encontrar un director técnico mejor Ni creándolo en un laboratorio Grande Vinicius, ¿eh? Con esas palabras que me dedica Y grande Vinicius porque sigue subiendo su valoración 80 ya de segunda punta, ¿eh? Ojo Vinicius que está fuerte Y está fuerte Pero estaba pensando en darle descanso a este partido Porque después jugamos contra Madrid Pero bueno, da igual Vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a... Sí, venga, vamos a dejarlo Y vamos a hacer muchas rotaciones en este partido Ya veis como están los jugadores aquí de modalidad Van bastante... Bastante flojos Vamos a poner a Wimmer aquí En la portería ponemos a Subasic Ahí Ben Nasser podría entrar por aquí por el medio Golo Bin también Y aquí el que va es Ronnie López Que también va a entrar Venga Bien, pues hemos hecho... Hemos hecho algunas rotaciones Como estáis viendo Tiene más espíritu de extremo derecho Que de segunda punta Lo vamos a poner de extremo derecho Vinicius tiene ahora mismo Pues nada, lo vamos a dejar así, ¿vale? Y nos vamos a enfrentar al Ángeles, tío Nuevo partido de la League One Nuevo partido saltado 75 de espíritu Es de los más altos Que podemos conseguir ahora mismo Y si esto no nos vale para ganar Esto no nos vale para ganar 0-0 Hay que jugar Vale, propongo una cosa Propongo una cosa Y es que A partir del próximo episodio Sean dos partidos Dejadme comentarios Pero no podemos seguir así, tío No podemos seguir así Porque sin espíritu Saltando los partidos Ya veis que no ganamos Uf, no me gusta nada, tío No me está gustando nada esto, eh Hay que subir el espíritu Hay que subir el espíritu Y vamos a tener que hacer Dos partidos por episodio Aquí nos hemos ofertado por Gaspar Venga, vamos a sacar a este jugador 35, venga Y vamos a... No sé, tío No me gusta nada eso No me gusta nada eso Pero, tío, de momento es lo que hay Vale, jugamos contra Madrid Vale, Vinicius va a jugar, eh Vinicius va a jugar Está cansado, eh Está cansado, pero está motivado Debe jugar Va a jugar también Tiene más aquí en el centro de la defensa Rogani podría entrar aquí por Demerson Podría haber entrado también Glick Y Rodrigo está motivado Lo vamos a poner en banquillo Porque puede que tenga minutos Vitinho no... Vitinho no me termina de hacer gracia, eh Vitinho no me termina de hacer gracia Pero lo vamos a dejar por ahí Y voy a quitar la tía Guara Venga, voy a poner a Vitinho, tío Voy a poner a Vitinho Por si hay que ponerlo en medio o algo Vale, bien Este va a ser el banquillo para el partido Este va a ser el once titulares 76 espíritu de equipo Hay que subirlo Muchísimo Muchísimo Es que nadie sube, tío No hay ningún jugador importante Que suba al espíritu, tío Nos quedaremos con Falcao, tío Seguiremos con Falcao como capitán Jugamos contra Madrid Vale, lo estoy viendo ahí ya Con Courtois, Garán, Ramos, Marcelo Carvajal Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Fisco y Benzema No juega Bale, no juega Asensio Asensio, de hecho estoy viendo que no está ni siquiera convocado Pues vale Y en el Madrid que hay cinco porteros Como hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco había cinco porteros en el Madrid Sabéis que esto no está con la última actualización del mercado, digamos Pero bueno, es lo que hay En el Madrid cinco porteros Nosotros tenemos tres o cuatro Y tenemos a Vinicius Tenemos a Vinicius que se lo hemos robado Y que espero que se la saque en este partido Ahí está ahí viendo Real Madrid-Mónaco Santiago Bernabéu Bueno, Santiago Bernabéu, entre comillas Vale, no es el Bernabéu, ni mucho menos Y ahí vemos a los capitanes Vale, ahí vemos a Falcao Vemos a Sergio Ramos Y vamos a ir ya para el partido, tío Claro que sí Ojo Vinicius Vinicius en la frontal Vinicius atrás con Rony López Abre para Falcao Falcao ¿Qué hace Falcao? Ojo Rony López en la lateral Pone el balón para Falcao dentro del área Falcao Falcao que la quiero pasar a Vinicius La tiene Vinicius Vinicius de espaldas a la portería A la punitita Y si ese balón llega a salir bien Si ese pal se llega a salir bien Podría haber sido el gol de Falcao Pita ya, tío Se ha cumplido ya el tiempo Vale, gracias Nos vamos a empate al descanso, vale Sin tiros Vale, creo que esto lo resume todo Ha sido un partido sin tiros Hemos tenido un par de fuera de juego Vale, dos jugadas que eran interesantes Esa y última de Vinicius Si llega a salir Habría sido brutal Pero bueno, de momento nada No, el Madrid se ha asomado alguna vez Nosotros también En el momento sin mucho peligro, la verdad Ojo Falcao, el balón para Vinicius Vinicius dentro del área La puede cruzar No, no lo hace Toca atrás con Barreca Barreca, Barreca Barreca que aguanta Barreca Espaldas ¿Qué hace Barreca? No sé qué hace Toca con Vinicius dentro del área Vinicius Vinicius ahora que vuelva a salir Para atrás, tío Y la roba el Madrid Es que me parece normal No sé qué están haciendo Ojo, otra Barreca Para Falcao dentro del área Falcao con Vinicius Vinicius Vinicius, tío Era el otro palo, hombre Pero cómo la tiras ahí Qué complicado lo ha hecho Vinicius Y tenemos aquí Yo creo que la ocasión Más peligrosa del partido Ojo, Barreca Barreca que lo pone para Vinicius Vinicius dentro del área Vinicius 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 No lo ha hecho mal, vale Igual tirándola con rosca Al otro palo iba mejor Pero bueno Por lo menos ha finalizado jugada Y casi marca Ojo a la combinación Porque es buena Queda Ronnie López Pone balonarco para Falcao Falcao Frente a Barreca Toca atrás con Aiz Benazer De nuevo Falcao Qué pelotazo Qué pelotazo, tío Si la dama es corta Se queda Falcao solo El Jowetich en el lateral Por el centro Jowetich Remata Falcao Creo que ha sido Ojo, Barreca Ojo, Jowetich Que está solo Jowetich Que lo pone para Falcao 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 ha intentado el pase Vitinho, tío Que sí Que se quedaba solo Vitinho Pero prueba a tirar Tío, prueba a tirar El pase era difícil Falcao, joder Acaba el partido Y nos vamos con un 0-0 Del Bernabéu El resultado es bueno El resultado es bueno Pero podría haber sido mejor Vale, hemos tenido ocasiones Para que ese resultado Fuese mejor Por el Madrid que no ha tirado Voy a cambiar la dificultad Porque entiendo que Entiendo que si el Madrid No nos ha tirado Siendo nosotros el Monaco Pues quizá la dificultad Sí influye Ya me diréis de todas formas En comentarios Pero entiendo que sí Que influye claramente El 6-0 del Fenerbahce Pues estuvo muy bien Pero claro No es el todo real Y ahora tampoco lo es Este empate a 0 Contra el Madrid Sin que el Madrid Haya tirado Vinicius sube a 80 Y Jorge domina La habilidad de bicicleta Vale Ok Supongo que es interesante eso Jugamos ahora contra el Caen Y entiendo que nuestro 11 titular Ha mejorado su espíritu de equipo ¿Lo suficiente? No lo sé Vamos a hacer lo primero de todo Subir la dificultad Vale, para los partidos Y jugamos contra el Caen Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una oferta por Bueno, la oferta La oferta de Gaspar No, tenemos algo más Claro, tenemos algo más La oferta por Una oferta por emular Vale, oferta por emular Teniendo en cuenta Que se va a ir En el mercado de invierno Creo que lo más adecuado Es que la cesión Sea de 6 meses ¿Vale? Que se vaya a 6 meses Y vuelva El próximo verano Así que nada Lo vamos a intentar cerrar así Y con una cota de tres pasos Esto es lo que pasa en el fútbol Cuando no eres capaz De marcar ni un gol Pero no hay duda De que es algo pasajero Eso dice Dice Falcao Sobre el partido Antes contra el Madrid Emerge un logo de talento Vemos aquí a Rodrigo No, Rodrigo Que dice que Le está llevando tiempo Asimilar estas instrucciones A ese equipo Que sabe que puede hacerle Que sabe que puede hacerlo Mejor Y aquí hay Rugani No sé por qué sigue poniendo A la foto de Rodrigo Si este ya es Rugani Pero bueno, da igual Dice que estas instrucciones A ese equipo Le vienen muy bien Y que se siente muy a gusto En el campo Vale, pues listo Vamos al partido Contra Sky Vamos a ver Espíritus si ha subido algo Está 75, tío Creo que está igual que antes Yo diría que está igual que antes Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Es que no queda otra No hay que seguir jugando Así Vamos a poner a Iba a poner a Vinicius delantero Pero bueno, tenemos a Jogetich Que Jogetich Lo he puesto en el medio No ha estado mal Lo ha tenido ya Un par de ocasiones Un par de jugadas Pero tampoco Tampoco he tenido mucho tiempo Porque he hecho los cambios En el minuto 66 Y los jugadores han salido al campo En el 80 ¿Por qué? Porque el balón no ha sido de afuera Es que ahí tampoco ¿Qué hago ahí, no? ¿Qué hago ahí si el balón no sale? Tampoco puedo hacer Mucho mal, ¿no? Si el balón no sale Yo he hecho los cambios Como digo, en el 80 Y se han hecho Se han hecho en el He hecho los cambios en el 66 Y se han hecho en el 80 En el partido En fin, vamos a jugar así He puesto a la fond La fond es que baja mucho Baja 5 puntos el espíritu de equipo Voy a poner a Subasic Voy a poner a Subasic Y lo pongo Porque es que con 72 De espíritu de equipo No ganamos ni de coña Y con 77 A ver qué pasa Contra el Kraen Saltamos partido Y ganamos al Kraen Hombre Ganamos un partido de liga Ya era hora Dos partidos de 6 Hemos ganado Los otros 4 han sido empates Empates porque no tenemos Un buen espíritu Vinicius que sigue subiendo En Bulaga 72 Tielemans aprende a Ragon Y no sé ahora mismo Quien hay entrenando No sé si hay algún jugador Con algún entrenamiento De habilidad La verdad No tengo ni idea Oferta por Dio Por Pierre Gabriel Novedades con Gaspar Misiones Partidos internacionales Que acaban de volver Partidos internacionales Pues Me viene muy bien Que acaben de volver Ah, realmente no No me viene nada bien Pero es lo que hay A ver Tenemos misión de copa Que es ganar la copa Vale, pues el objetivo Es hacer el doblete francés Y además Llegar a la final De la Champions A la directiva del Mónaco Se le ha ido la cabeza ¿Vale? Es que se le ha ido la cabeza Completamente Vean, pues estos son unos objetivos Que son imposibles Es que no No, no se puede conseguir Tío No se puede conseguir esto Vale, no se puede conseguir A no ser que hagamos aquí Con temporada histórica O a no ser que juegue Todos los partidos Y gane todos los partidos Y como eso no va a ocurrir Pues Pues nada A ver, excesión de 6 meses Por Pierre Gabriel Me parece perfecto Vamos a subirle la cuota De traspaso Dios También es una oferta de excesión En este caso de un año Vamos aquí a cambiarlo a 6 meses Y venga, no le toco nada más Y ya está Creo que no tengo que tocar Ya a ningún jugador más Eh, no No parece Vale, pues lo tenemos todo listo Nos vamos a ir a partido de copa Vale, partido de copa Que podría llegar a jugar Y Ya a partir de este episodio Sí, yo creo que sí, eh Vamos a jugar este partido Vale Voy a hacer una cosa Voy a bajar la dificultad Vale Diréis por qué Porque para el modo entrenador Puede estar muy bien Eso de jugar en estrella Pero yo aún No estoy demasiado acostumbrado No he jugado aún en estrella Así que vamos a jugar así En En profesional Y en este episodio Pues vamos a tener dos partidos Un partido Difícil En modo entrenador Y un partido Jugado Fácil En este caso contrae Chateauro Chateauro No sé cómo se llamará el equipo La verdad Bueno, vamos a jugar Y voy a intentar sacar el máximo de titulares posible Por... Bueno, no 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 Realmente no Porque tenemos Champions después Bueno, voy a hacer Voy a hacer el equipo que mejor vea Vale Y ya está Ponemos a Jameson Ponemos a Touré Ponemos a Rugani Falcao está un poco cansado Vamos a intentar aguantarlo Vamos a intentar aguantar a Falcao Vale, porque viene un poco cansado del parón Vamos a intentar aguantarlo 67 de espíritu de equipo 67 Sí, estáis viendo bien Y nadie sube, evidentemente 67 y nadie sube A ver, ¿quién es el jugador más...? El más mayor de aquí es Jowetich Vamos a poner a Jowetich Voy a poner a Golobin Y... Nos vamos a quedar así, yo creo Vamos a poner a Inver Nasser por aquí Jorge viene el lateral Yo se me había olvidado ponerlo Y ya estáis viendo el espíritu En la mierda Es que el espíritu está En la más absoluta mierda No voy a poner al jugador en reserva, ¿vale? El único reserva que voy a utilizar Es... Es Rodrigo Y en este partido No lo voy a poner ni en el banquillo, creo No lo voy a poner ni en el banquillo A Rodrigo en este partido Vamos a ir así, ¿vale? 67 de espíritu de equipa El espíritu de equipa hay que subirlo Muchísimo Y creo que es obligatorio Empezar a hacer dos partidos por episodio Como mínimo Como veis hay muchos titulares fuera Pero bueno, después tenemos Champions Sigue habiendo muchos titulares, ¿eh? Dentro del once Está Golobin Está Diaguara Está Rugani Está... No está Lafón Está Jorge Hay unos cuantos titulares, ¿vale? Hay unos cuantos titulares Y bueno, también es bueno Que los suplentes suban el espíritu de equipo, ¿vale? Porque al final el espíritu de equipo También lo va a los jugadores del banquillo Así que es importante que los suplentes También lo tengan subido Vamos a jugar este partido contra el... El equipo El equipo este de segunda francesa Y nada, tío Partido de Copa Partido que vamos a jugar Partido que vamos a intentar ganar Y... Bueno, quiero leeros en comentarios, ¿vale? Quiero ver a ver qué me decís en comentarios En la Liga Master del Barça, por ejemplo No vamos a hacer esto de dos partidos Porque el espíritu está prácticamente al máximo Pero aquí, tío Ya estáis viendo que saltando Es que no ganamos No ganamos, ¿no? Entonces es obligatorio Es prácticamente obligatorio hacer esto De al menos dos partidos por episodio Uno que podría llegar a ser un partido bueno En... En modo entrenador Y otro jugando En un partido sencillo, ¿no? Vamos allá, tío Vamos al partido a ver qué tal se nos da Buen balón de Golovín para Vinicius Vinicius, Vinicius, Vinicius Qué velocidad tiene Vinicius, eh Poca velocidad me parece a mí que pone el juego, tío Yo creo que tiene 90 de velocidad mínimo, tío Habéis visto qué carrera, tío Y qué gol de Vinicius para empezar Buen balón de Golovín para Grandsir Grandsir, pasecito atrás Y la mete Jorge Goleador inesperado Y tanto que inesperado Dime tú a mí qué hacía Jorge ahí ¿Qué hacía Jorge? El lateral izquierdo ahí arriba En el área Esperando el pase Pues no lo sé Nadie sabe qué hacía ahí Pero, oye Ahí estaba Y ahí ha marcado el gol No entiendo No entiendo el nivel de este equipo Mirad ahí Es que mirad la jugada, tío Pelotazo ahí Mira, pelotazo Toca de cabeza Y se queda solo El lateral Turé No sé qué hace Y después de los defensas Que, no sé Me pierde la marca A un tío así Mirad el número 6 Se ha quedado ahí parado No entiendo, tío Está jugando este equipo A un nivel Espectacular, ¿no? Porque si no No me parece normal ¡Ojo! ¡Buena! ¡Claro que sí, tío! ¡Muy buena la jugada Del centro de Grandsir! ¡Que lo remata aquí! Ah, no ha sido En serio Pensaba que el centro Había sido de Grandsir ¿Quién era? ¿Quién es el que ha puesto El centro entonces? Ha tenido que ser Turé ¿Qué hace a Grandsir Ahí en la otra banda? No entiendo nada No entiendo nada Sí, es Turé Es Turé el que pone el centro Y Grandsir que está En la otra banda Que marca Vale, pues ya está Gol de Grandsir 1-3 Acaba la primera parte Con 1-3 Vale, 1-3 Este equipo Bueno, la verdad es que Juega demasiado bien Para ser un equipo de segunda Pero bueno, ahí está, tío Ganamos nosotros, ¿vale? Que al final es lo importante En serio No entiendo cómo juega este equipo, tío Es que me cuesta muchísimo Defender a la máquina, tío Me cuesta muchísimo Defender a la máquina Pero es que este equipo Me ha jugado mejor Que me ha podido jugar El City En la final de la Champions O el Atlético de Madrid En la final de la Copa de Real Y el Máster de Barça Es que este equipo Es el mejor equipo de la historia Jugando, vamos ¡Ojo! Golazo Golazo, tío Golazo, tío Que me hagan ahora Paredes y me hagan jugadas De la hostia Pero la que yo acabo de hacer Serán cómido enterita Doblete de Vinicius Que marca Marca un golazo Vamos a verlo repetido Porque ha sido Increíble Teníamos a Tielemans Que recortaba ahí a ese Tocaba con Gransir Gransir con Jovetich Y Jovetich El baloncito para arriba Para Vinicius Que la alcanza de volea Para marcar Su segundo gol Y el cuarto del equipo Buen pase Buen pase De Vinicius Claro Buen pase de Vinicius Tío Y ahí está el quinto gol De Jovetich Buenísima la combinación Buenísima la combinación Y ahí está El que no podía faltar Tío El que nunca falla El que siempre está ahí El que ha vuelto a hacer un hat-trick Vinicius Jr 2-6 Salgo la font Y Se acabó el partido Vale 2-6 Ganamos Seguramente Solo ponga los goles Ha habido jugadores interesantes Además de los goles No Pero seguramente Solo ponga los goles Este partido Porque son 8 Tío El partido Contra Madrid Pues no Porque no ha habido goles Ha sido un 0-0 Seguramente Si que solo ponga los goles Vale 2-6 Hemos ganado Y Nada Vale Por aquí lo vamos a dejar Tío 45 minutos grabados No sé cuánto va a quedar El vídeo Espero Que no quede muy largo Es por eso también Que voy a poner solo los goles Para que no quede demasiado largo Si quiere el rol de capitanía O la habilidad de capitanía O lo que sea Y tenemos ahí Un partido contra Pauk Que ya veremos En el siguiente episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Solo es que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós